El día de hoy, el Juancho va a ser su confirmación. Su primera comunión. Su confirmación. Hoy se casa, hoy se casa. No, no se va a casar nunca. Oye, ¿cómo te sientes que ya te van a sacar el chamuco? El chamuco va a ser en el pez todavía. Véanse a los ojos, no se vayan a enamorar, por favor. ¿Pediste el deseo? Sí. ¿Qué pediste? De un hermanito. Hola chicos, me dejo sobre este canal. Nosotros somos... ¡Los Molinas! Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Oigan, antes de que comience el video, le vamos a mandar saluditos a Giovanna Chile. Saludos Giovanna, gracias por ver todos nuestros videos. Y si tú también quieres un saludo, comenta muchas veces este video. Pues bueno, como pueden ver... ¡Ay, saluda, saluda! Saluda. El día de hoy, el Juancho va a ser su confirmación. Su primera comunión. Su confirmación. Hoy se casa, hoy se casa. No, no se va a casar nunca. ¡No te lo juro! Saluda Juancho a todos tus Juancho Lovers. ¡Hola! La semana pasada Juancho hizo la comunión, pero... Perdónenme, no les pude grabar porque la cámara no la encontraba. Pero dije, no, ahora sí la confirmación la voy a grabar. El padrino de comunión fue mi papá, el señor Xochitl, fue de comunión. Y ahora el padrino va a ser mi cuñado Alan. Llevamos en camino a la iglesia, vamos muy tarde, como siempre los Molinas, llegando tarde a todos lados. ¿Quién sabe por culpa de quién? ¡Mándonos a desear! ¿Qué? Juanito se va a casar con Andrea. ¡Ah, Juanito, que te vas a casar con Andrea, Juan! Ivana con Carlitos. ¡Ah! ¡Ya nos exhibiste! Y pues bueno, vamos a hacer una pequeñita reunión. Entonces, quédense en el video. Ivana me está diciendo que quiere decir algo a la cámara. Mary y Alan y Macos y Daní fueron a Kizania. ¡Son iguales! ¡Ah, ok! Como nosotros fuimos a Kizania... ¡Ah, sí! No se dice iguales, se dice copiones, hija. Se dice copiones, no iguales. Si no han visto el video de nosotros, de Kizania, ¿dónde lo vamos a dejar, Ivana? Aquí arriba. Ahí arriba. Pues ya llegamos, ya nos vamos bajando. Llegamos a tiempo. ¡Sí se logró! Las bolinas no llegaron tarde, oigan. Oye, ¿cómo te sientes que ya te van a sacar el chamuco? El chamuco va a ser el pe todavía. No, ya tienes que portar bien. ¿A qué? Tienes que ser un buen hijo, lavar los platos, limpiar tu cuarto y todo eso. No creo. Ya llegamos y aquí está mi familia. Les dije, ya venía yo tarde. Aquí está el padrino. ¿Qué onda, Marcos? Gracias por venir. La otarga, gracias. Llegamos entrando a la iglesia. Está bonita. Bueno, pues ya estamos aquí en la iglesia. No voy a hablar tan fuerte, que luego nos banean. Ahí está el padrino. Ya estamos listos. El nerviosismo. Una de las labores del padrino es llevarlo a su primer bar a que conozca a las muchachonas. ¿Ya estás listo, padrino? No, ¿ya estás listo tú? ¿Mañana? Vámonos. Que nada más escucha diosito. No pasa nada, oiga. Aquí el padrino me está preguntando que si hay que hacer algo. Y le estoy mencionando que hay que decir el credo, pero lo bueno es que ahí se lo sabe. Mira, lo va a decir. Creo en un dios padre poderoso que creó cielo y tierra. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. De todo lo invisible y lo visible. ¿Es correcto? No, no, no. Casi, exacto, exacto. Que estás en toda la derecha del padre. ¿El hijo? El hijo. ¿Y el espíritu? Santo. Amén. Amén. No, perfecto. El credo estuvo de 10. Ahí me soplan el credo. Si no, si ven que me trabo. Ahí se lo soplamos. Como de que no. Estaba diosito. Y aquí tenemos a la orgullosa mamá. Sí, al fin Juanito ya va a ser su confirmación. Ah. Man. Da. Baila con la banda. Todos hicimos la confirmación de niños. Es muy importante hacer la confirmación de niños. ¿Tú a qué edad hiciste la confirmación? No me acuerdo como los 8, pero fueron 3 años los que hice. ¿Qué edad la hice yo? Tú, no sé, pues yo no vivía contigo. No te conocía, ni nacía. Sí, me sirve con ya vivías conmigo. Claro que no. Ay, sí, es cierto. Cuenta esa historia. Cuenta esa historia. Mira, cuenta esa historia. Sí, el señor Molina hizo la confirmación ya así grandote, peludote, ya con pelos en todos lados. Porque cuando nos íbamos a casar, él no estaba confirmado. Y cuando te vas a casar, si tú te quieres casar de grande y no has hecho la confirmación, hazla. Porque te la piden para casarte. Entonces el señor Molina ya le hizo grandote. Su padrino fue su hermano. Llevaba mi traje de marinitos. Es más, le voy a poner ahorita una foto aquí, miren. Ahí está la foto de cuando hice la primera. Ah, no, ¿la qué? Confirmación. La confirmación. Oigan, ahorita nos dieron una cadena con un cristo. Que esa cadena, el padrino se la pone al ahijado. Me la quedé yo. Y el ahijado le da un... ¿Esto qué es? Es plata. Plata libertad. Sí, pero no sé qué sé. Vamos a empeñarla ahorita saliendo. A ver, mijo, si saben qué es esto, pónganlo en los comentarios. Vamos a empeñarla. O sea, si es un sanbenito. Bueno, entonces como toda familia, como toda familia loca, ya agandallamos lugar hasta enfrente. Mira, haz una panorámica, haz una panorámica. Así es, mijo. Ya agandallamos lugar hasta enfrente. No lo hagan ustedes. Eso es malo. Eso es de nacos. Trae enseñando el pelo en pecho. Bien buchón. Todo el pelo en pecho. Ciérrate ahí. Foto para el face. Pero en Instagram. ¡Qué asco! Los abuelos deberían ser eternos. Eso. Miren, Lani ya va a entrar a la iglesia. A ver si no se empieza a quemar ahí medio raro. Mira, Pancho, no tiene ni idea de lo que va a hacer. Tenemos unos zapatitos perrielis que nos mandó Giannini Versace. Después tenemos un pantalón. El entalle es apretado, ¿verdad? Después tenemos su saquito y ir al moño. Y la mirada. A ver, lúceme esa mirada. Ah, sí, sí. Ay, loquillo. ¿Qué opinas de que tu padrino ahorita te va a comprar unos churros y te va a llevar a conocer unas muchachonas? Con todo. Simón. Con todo. ¿Quién te está enseñando esas malas mañas? Rogelio. ¿Y tú? Rogelio es una mala influencia. No, mi mejor amigo desde primero de primaria. Ahí viene el niño de la comunidad, mírenlo. Ah, no es el padrino. Empieza el negocio, tres pesos la prendida de vela. A eso se le llama estrategia. ¿Qué se queme? ¿Qué se queme? No, hombre, padre, ese niño ya está bien quemado en el colegio. Han tenido bastantes novias y ya está más quemado que nada. Me las pedí el deseo. ¿Pediste el deseo? Sí. ¿Qué pediste? Tenía un hermanito. No, hombre, mijos. ¿Oíste? ¿Hoy lo escuchaste? Cinco. Estás loco. Ya sigue el Juancho con el padrinazo que le tocó. Le van a poner el aceitito. Eso, panchis. Eso. Un abrazo, un abrazo. Ay, qué bonito. El padrino le va a dar un Cristo a Juanito. Juan, debes de ver a los ojos a tu padrino. Véanse a los ojos. No se vayan a enamorar, por favor. Le van a poner el crucifijo, así como si fuera el collar del Titanic. Gracias, padrino. Gracias, panino. Ya salimos y el Juancho dijo que quería churros, entonces ya su papá y él están haciendo fila. Uy, qué rico. A ver, Juancho, ya la tía Damia le agandalló el churro. Vamos al resbaladero. Bueno, ahora iban a querer un resbaladero. Sí se preguntaban, ¿dónde estaba el señor Molina en la misa? Se tuvo que salir con Amanda, porque Amanda está molestando en toda la misa. Pero bueno, estamos aquí en un parque. Ay, Amanda está sola ya. Espérenme, esa niña está sola. No, espérate. Hombre, esta niña es bien trochona. No le da miedo nada, oiga. No le da miedo nada. Ay, niña, mira dónde vas. Ay, Dios, espérate, no te avientes. Siéntate, siéntate. Te voy a grabar. Una, dos, tres. Aguas, mija. Ok, ya subió con su hermano. ¿Qué estás haciendo, Armando? Ay, Diosito santo. Esto es como un hexatlón, señoras y señores. A ver, en estos momentos voy a contar. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres. No sabe cómo bajarse. Dos, uno. Mambe, mijo. Si tú vas al hexatlón, pierdes. Es que el señor Molina, lo que ustedes no saben, nunca tuvo infancia. Nunca, dombe, ojalá te caigas. Nos da de rating. A ver, a ver. Mírenla, aquí estamos en un resbaladero de piedra. Los que no lo conozcan, es excelente para el ejercicio de los niños. Ándale, mi amor, ¿tú puedes? No le estamos ayudando. No le estamos ayudando. Ella sola. Ella sola. Ella sola está pudiendo. Ustedes están subiendo al sube y baja con Ivana. ¿Listos? Ahí va. Como si estuvieran jugando con Ivana. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ah, pura 3D. Llegamos a la casa y quiero que vean el adorno que me trajeron mis amigos de Happy Balloons. Hasta viene el nombre de Juan Francisco. Tonos de, pues, comunión, confirmación. Ahí las niñas ya están agandallando. Y en las mesitas también hay globos. Le quedó muy padre. Así que aquí les dejo las redes sociales de mis amigos Happy Balloons. Por si tienen algún evento, ya saben. Y mandé pedir con mis amigos de Gomillola unas gomitas. Quiero que, miren, se les va a hacer agua a la boca. ¿A poco no? También ricas, deliciosas. Y también estas cruces. Porque, pues, es comunión y confirmación de Juancho lo que estamos festejando. Trae nobleas en el centro y gomitas alrededor. Es muy padre opción de un recuerdito. A ver, a ver. Mira, qué bonito está. ¿Ya lo viste? Está lleno de curvas. Sí, mira, mira. Tú también lo quieres ver. ¿Está bonito? Está muy bonito. Hasta tiene un moño. Sí. Así que ya saben, para sus eventos pueden contratarlos. Pues ya llegaron los invitados. Estamos tomando fotos para el recuerdo. Yo también tengo una yipeta. Lo tenía yo en la juventud. Así lo tenía. Parece un rockstar. Bueno, el Juancho va a abrir sus regalations. ¿Qué es? Esto es mío. Esto es mío. A ver. ¿Quién te regaló ese? Tu abuela Rosy. Ándale. Y ese sí, más o menos, es de tu tamaño. No como las que querías en la tienda que vi. ¿Quién es este? ¿Pero quién es él? Es Naruto. ¿No es Goku? ¿Qué? ¿Por qué dice son Goku? Porque así son Goku. Se me hace que es pirata. Por eso. Otra. Otra. A ver. Esta es Goku, pero ya grande. Ay, Panchis, enséñala. A ver. Ah, Goku ya, mamá. Es que yo creo que esto es para mí porque... A ver, póntela ahí, póntela tú. Ay, si no le queda a tu papá. Esto es para mí porque yo tengo el alma de niño. A ver, enséñale otro juguete. Con este y con esto. Espérate, a ver, enseña el juguete. Ese es sobre, señor, préstamelo. No. Eh. Eh, ven. A ver, enséñame este. ¿Qué es? El de un bol. ¿Y ese quién te lo regaló? El de Amelie. Ay, ese es dragón. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. No, 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 no. 24 piezas. ¿Cuántos dos tienes? 24. ¿Tengo 25? Ah, bueno. ¿Es un juego de mesa? No. ¿Qué es? A ver, es que... Ni sabes qué es. El de Amelie me dijo, que puedo hacer una cosa. Mira, aquí está, a ver, aquí está el nombre. A ver, 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 cadena buchona. A ver, ¿traes cadena buchona? No, trae cadena buchona. A ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ver. Mire. Mire, qué bonita. A ver, explica. Este juego, pero yo me dijo que puedo hacer de dos formas. Es para... Ah, mira, aquí está. Vamos a mostrarle a la cámara. Ah. Ah. No, 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 no. Déjenlo en los comentarios. Si ponen aquí comentarios, hacemos un video de YouTube. A ver, el que sigue, ¿quién te lo regaló? Tu tío Alan. ¿Tu tío Alan? Mi padrino. Tu padrino Alan. A ver, ¿qué? Son unos boxers. A ver. Ojalá sean boxers, porque ya no tiene. No, no, no. ¿De quién? No. A ver, a ver. A ver, ahorita vas a verlo. No, no, no. ¿De quién es? Oh. ¿Tiene? A ver, póntelo. Pa' que te tapes porque hace frío. A ver, póntelo. Unos momentos después. Ah, te quedó muy bien esa bata de Harry Potter, ¿eh? Es la que usaba... Draco Malfoy. Eh, Malfoy. ¿De qué es eso, güey? Oye, no. ¿Eh? Juanito es otaku. Juanito es otaku. Juanito, así vas a traer a las niñas. Se va a dejar crecer el fleco. No soy otaku. Te voy a comprar unas cartas de Yu-Gi-Oh. No sé qué es eso, pero... Esa va en la cabeza. Se pesa la en la cabeza. Yo te la marro. Ah, nada, sí, sí, es el de Harry Potter. A ver, ten tus ojos. A ver, aviéntate un... ¿Aviéntate un sudoku? A ver, te di esto que... A ver, te di esto que... Ah, la tía, no te di esto que... A ver, 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 te di esto que... Pero el sudoku era un juego, ¿no? Que venía en el periódico. Pero igual aviéntatelo. Ya es momento de la comida. Entonces, mandamos pedir unas... Unos antojitos mexicanos. Son sopecitos, flautas, enchiladas, papitas, zanahoria. Y hay de nopales. Este es chicharrón, ¿verdad? Chicharrón, picadillo. No, hombre, este qué rico. Rajas con queso. ¿Este qué es? De cebrada. De cebrada. Y pues todo lo demás. Mi abuelita en primera fila porque ya tiene mucha hambre. Bueno, mijos, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like al video y compartirnos para que más gente nos conozca. Y activen la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Los Molina Oficial. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!